El Yeptán la tiene muy difícil y es que el caso de Carlos Peña en Reynosa va avanzando cada día más, con más polémicas, con más dimes y diretes. Ellos tendrán que definir antes del 14 de abril si Carlos Peña es elegible para ser candidato a la alcaldía de Reynosa o no. Sin embargo, esta polémica ha abierto también una clara división entre el Comité Nacional de Morena y el Comité Estatal. Por una parte, en el Comité Nacional defienden al hijo de Maqui Ortiz, pero por otra, el Comité Estatal lo deja a la deriva y dice, bueno, está ahí, que se defienda él y no vamos a defender delincuentes o perseguidos. Lo cierto es que el Yeptán tendrá hasta el día 14 de abril para definir esta candidatura. Aunque se ve muy complicado, que le respeten o no el amparo. Y inclusive se han ido ya hasta el colegiado en Monterrey del Tribunal para que esta situación se defina. Habrá que esperar los resultados de los mismos. Mi nombre es Juan José Ramírez. Síganos en las redes sociales.